Bienvenida a simplemente negocios conscientes. Hola, soy Eli, mentora y especialista en branding estratégico y en brand storytelling para marcas conscientes y negocios genuinos. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios desde una perspectiva holística donde la prioridad es la conexión, el foco y la intuición sostenidas por la razón y la estrategia. Un podcast con potencialística de negocios digitales que reivindica una manera diferente y más simple de sostener negocios digitales. Te invito a escuchar este episodio. Hola por aquí, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenida a este episodio de podcast nuevamente. Hoy voy a charlar con ustedes en esta nueva época, en esta nueva era que se acercó, que ya empezó y de la cual yo estoy muy agradecida porque realmente para mí estamos en una era donde podemos brillar sin competir colaborando, ¿no? Puedes imaginar que haya una parte de vos que anhela con valentía brillar como intensamente y que te puedan acompañar en ese proceso. Es una de las cosas más maravillosas que te puede tocar vivir y gracias a Dios y por suerte estamos ya en esta nueva era, ¿no? Una parte de vos yo creo que no se va a dejar dominar por el miedo y sabe exactamente para qué está acá y eso es genial. Quizás a veces entres en una espiral de dudas. Es normal. Nos pasa a todo el mundo. A mí me pasó. La mente a veces nos juega como determinadas pasadas o episodios donde nos hace olvidar a qué venimos, ¿no? Y perdemos un poco el rumbo, lo cual a veces nos lleva a caminos que no queremos, que no intencionamos, que no visualizamos, que sabemos que no es para nosotras, pero bueno, terminamos ahí. De todas formas, vos sabés que siempre podés volver a vos y a esa esencia y a esa misión de vida que tenés, ¿no? Una parte de vos no se va a dejar dominar por el miedo y está bien, ¿no? Una parte de vos está como lista para dar el paso adelante, para abrir el camino, para dejar que se la vea plenamente, ¿no? Y que se te vea de verdad, ¿no? Y que puedas brillar de verdad. Como esa canción que dice Shiny Shiny One, desde ahí, ¿no? Creo que una parte de vos está preparada para abandonar todo el esfuerzo, el esfuerzo, la lucha y permitir realmente que el universo te apoye, ¿no? Totalmente. Para sentirte sostenida, contenida. Yo creo que hay como una chispa dentro de cada una de nosotras que es única y hay que hacer que sea increíblemente inmensa y reluciente. A mí me encanta encender fuegos internos y después quedarme a mirar, ¿no? Como relucen un fuego puede ser ultravioleta que hasta ahora ha sido como reprimido, desaparecido, abandonado, despreciado, acallado, rechazado, pero que aún así todo arde, ¿no? Cada día nuevo yo creo que llega a avivar de nuevo esa llama, ¿no? Y a dejarnos atrás esa parte oscura, si se quiere, donde nos sentíamos calladas, donde nos sentíamos reprimidas y ahora estamos en otra era, ¿no? Una época que está guiada de la historia yo creo que por el espíritu en lugar de estar controlada por el ego, ¿no? Una a una podemos hacer brillar con nuestra luz y yo creo que podemos recomendar a las demás que ahora pueden hacerlo sin ningún peligro y que está todo bien, ¿no? Salir como ese escondite, romper ese silencio y podemos brillar incluso en nuestras sombras revelando como nuestra luz interior y en toda nuestra autenticidad y nuestra gloria porque somos genuinas y yo creo que me queda decir nomás que, bueno, bienvenida a esta nueva era y espero poder acompañarte a brillar y a encender tu luz. Muchas gracias por escucharme. Gracias por escuchar este episodio. Podés encontrarme en elifrias.com o elenafriasok en mis redes sociales como Instagram, Telegram y YouTube. Y me gustó que estés por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!